Buenas tardes, honorable jurado calificador, público presente y compañeras del certamen. Me siento muy orgullosa de portar este traje, porque simboliza para mí mis orígenes, mi cultura, mis raíces, mis costumbres y porque sobre todo representa lo que fui, lo que soy y lo que seré. Esta tarde porto un huipil de manta, al igual que la sábana que cubre mis piernas. Estas prendas son lavadas con pipe y blanqueadas, sacadas al sol. La sábana está hecha, o le hice, dos tablas. A esta también, con esta sábana, por eso es que a nosotros nos reconocen como las sabanudas. El cenidor que une estas prendas fue teñido con grana cochinilla. Cabe recalcar que este cenidor puede ser de diferentes colores, como son blanco, rojo, rosa e inclusive amarillo. Mis pies visten descalzos. Los únicos que portaban huaraches eran los hombres por su actividad en el campo, al igual que las mujeres que tenían posibilidades económicas. Mi cabello viene peinado con dos trenzas, estas con gamuzas de piel de venado. Nosotros tenemos la creencia que el venado es para nuestra protección. Mi rebozo es de seda. Este se utiliza de diferentes maneras. Como lo traigo puesto, es para protegernos del sol. Pero también lo podemos utilizar para cargar a los niños o para cumplir el señal de respeto cuando entramos a la iglesia. Por último, esta llave solo la utilizan mujeres casadas y es colgada del lado derecho. Esta llave es la del baúl que les regalaron al momento de casarse. El cántaro que adorna hoy mis manos es elaborado por personas de mi comunidad y con orgullo les puedo decir que lo sé elaborar. Turistas nacionales e internacionales, hermanos de las ocho regiones, los invito pues a que visiten San Bartolo Coyotepet, tierra del barro negro. Viva pues Oaxaca, viva la Guelaguetza. Gracias.